Hoy vamos a hablar del apéndice. Muchas personas dicen, tengo apendicitis, me operaron el apéndice, ¿qué va a pasar? Para llegar allá, vamos a hacer como un recorrido por nuestra anatomía, quitamos la reja costal derecha, el pulmón, está la trama vascular, encontramos nuestro corazón, el hígado, el estómago, y vamos a ir recorriendo ya cosas muy importantes. Esto es el intestino delgado, donde se comunican los líquidos biliares que llegan acá al duodeno, primera parte del intestino delgado y los pancreáticos para desdoblar todas las grasas. Esto que vemos acá es el intestino transverso. Vamos a quitar el intestino delgado. Entonces, miren, está intestino delgado, intestino grueso, 7 metros en total. El intestino delgado se comunica, miren el color, en esta parte con el intestino grueso. Esto se llama la ampolla ileocecal. Y acá encontramos, voy a retirarlo para que vean ustedes la parte del intestino grueso, y van a encontrar acá el apéndice, en esta parte. ¿Qué pasa y por qué muchas personas necesitan la cirugía? Lo primero es que el dolor fosa ilíaca derecha. Ojo con ese dolor. No es ir a tomar una buscapina ni un analgésico, por favor. Muchas personas se nos están muriendo sin dolor y tienen una peritonitis. Acá está el apéndice, es como esta tripita que ven acá. Es como otras amígdalas, es sistema linfático, defensas. Se ayuda con otras defensas que tenemos acá, que se llama el mesenterio, y da dolores abdominal, se llama denitis mesentérica. Pero el apéndice ayuda en el sistema de defensas del intestino. Cuando nos hacen la cirugía, que es retirarlo, nos ayuda a todo este otro sistema linfático. Muy importante el dolor abdominal en la región de la ingle derecha, consultar antes de automedicarse.